Bien, y vamos a agradecer, vamos a agradecer a Grupo Ramos, Ravelo, y su producto Sirena Go, esta nueva forma de comprar, que es auspiciador de estas innovaciones al instante. Y tengo un breaking news de una marca que es muy innovadora y de una de tus redes sociales favoritas, Ravelo, y es LinkedIn. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Está anunciando lamentablemente el recorte del 6% de su fuerza laboral en todo el mundo, Ravelo. La baja demanda de contrataciones laborales en el sector corporativo está llevando a la empresa a recortar unos mil empleos, según nos dice esta red profesional, que en lo personal es una de mis redes sociales favoritas, LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, y está anunciando en este instante el recorte exacto entre 960 y 990 puestos de trabajo, lo que representa un 6% de su plantilla, de su plantilla global, y esto va desde ejecutivos, puestos medios y puestos básicos. Así que la acción de la empresa se refiere a esta aguda crisis que vive el sector empresarial con muy poca demanda, Ravelo, de contrataciones del sector corporativo, que utilizan los productos de la firma para candidatos y perfiles que son alimentados, Ravelo, por LinkedIn. Muchos departamentos de recursos humanos que utilizan esta red para buscar profesionales. Acuérdate que el LinkedIn es de Microsoft, ¿eh? Sí, de Microsoft lo acabo de decir. Sí, sí, sí. Sí, y esta es utilizada por muchas empresas para contrataciones, para muchos de estos temas, pero eso está en el suelo, Ravelo. Sí. Eso está en el suelo, entonces. El tema laboral está en el suelo, sí, definitivamente. El tema laboral está en el suelo, entonces están despidiendo el 6%, lamentablemente, de su empleo, empleomanía. Mira, y esta es una excelente noticia, Rafael, porque Gmail está anunciando que, déjame ver a dónde, a dónde puse esta noticia. Gmail, que no se detiene, lo que encuentra es la noticia. Mira, Gmail, aquí lo tengo, Gmail, Google, específicamente, a través de su correo electrónico, estaría utilizando algo que se llama Authenticated Logos, Logos Autenticados, para reducir el phishing a través de su correo electrónico Gmail. ¿Cómo funcionaría esto? Ya Google está haciendo una prueba de una nueva característica de seguridad en el Gmail que te muestra el logo de la marca que te está enviando como un avatar para ayudarte a reconocer que el correo electrónico es genuino. Y, pero eso es muy bueno y muy funcional. Claro, porque el dolor de cabeza hoy en día de todas estas ingenierías sociales fraudulentas es el phishing. Muchísima gente que le mandan un correo de su banco, que le mandan un correo de la cuenta de Netflix, que le mandan un correo de Amazon, supuestamente, pero no son correos verídicos. Son correos falsos para tratar de que tú escribas tu clave y ellos captarla. Entonces, esta funcionalidad está usando, se llama el Brand Indicators for Message Identification, el BIMI, que va a ser un estándar, el BIMI. Y que esto, ellos compraron a BIMI el año pasado y esto va a ser probado en un limitado número de personas que envían correos en las próximas semanas. De acuerdo a Google, la autenticación por BIMI podrá hacer que los que reciben los correos estén más confiados acerca de la fuente de donde viene el correo electrónico y de esta manera bajar los índices de phishing que hay en este momento, Rafael. Está súper interesante, súper interesante esta funcionalidad porque de esta manera usted va a poder identificar si de verdad es el banco, si de verdad es la red social, si de verdad es de dónde que le está llegando el correo electrónico. Va a salir como un logo grande que le va a decir si este correo es real, este correo no es, no de que ponerse a leer y que la dirección de correo a ver si está bien escrito, está mal escrito. Algo que el 95% de la gente no hace. Así que súper bien y quiero terminar esta innovación, Rafael, como una innovación local y es que Bpensa y de Coca-Cola Company están lanzando dos nuevos sabores. Pero lo que más me ha gustado son los nombres se llaman bachatica y dembow ya había un sabor que se llamaba merengue si entonces ellos han lanzado uno que se llama bachatica y uno que se llama dembow. ¿Qué son? ¿Refrescos de sabores? Refrescos de sabores. Muy bien. Está interesante. Sí, sí, diferente. Está interesante porque cuando yo lo vi por primera vez yo dije, wow, y esto no generará confusión. Pero después pensé, digo, pero hay un sabor que se llama merengue. Entonces, ¿por qué no puede haber un sabor que se llame dembow? ¿Por qué no puede haber un sabor que se llame bachatica? No, es verdad. Está interesante eso, ¿eh? Sí, lo que hay que probar es la bachatica y el dembow. No, está claro, está claro, hay que probarlo. Pero el sabor merengue no necesariamente es un sabor que le gusta a todo el mundo, ¿eh? No. Porque es un sabor particular. Sí, y se ha adjudicado una fama que no le conviene, que es de los refrescos que más azúcares tienen, sea verdad o no, pero es lo que dice la gente en la calle. Ese refresco es muy dulce, tiene mucha azúcar. Eso es... Ellos no se han encargado de desmentir eso. No. Pero son leyendas urbanas que oímos a las personas expresarse. Claro. Así que ahí está, bachatica y dembow. Muy bien. Déjame ver, yo podré poner esa foto. De la bachatica y el dembow. Déjame ver si yo puedo poner... Déjame ver si yo puedo poner esa foto aquí para que la gente lo vea. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Déjame ver. Míralo ahí. Ese dembow. Ok. Ese dembow. Déjame ver si lo puedo poner un poco más grande para que la gente pueda ver la etiqueta sobre todo. Es color azul, el líquido de dembow. Y es bien vistosa la... Y déjame ver, este es bachatica. Tiene un color como rosado, la bachatica. Muy bien. Está interesante eso, ¿eh? De verdad que me hagan... La bachatica, pero... ¿Será toronja ese sabor? ¿Qué sabor es ese? No, no, no. No me imagino que la bachata... Es decir, como que en mi mente la bachata yo no la decodifico como un sabor toronja, ¿verdad que no? Yo por el color, porque regularmente los sabores toronja son de ese color, pero vamos a probarlo los productos. Todos estos son sabores y colores artificiales. Entonces, eso no... Sí, es verdad. Pero hablemos claro, ¿verdad? Porque es un refresco. No es un jugo, ni un agua saborizada. Es un refresco. Entonces, a eso se le pone el color que tú quieras. Pero dentro de la gama de colores que ya hay en el portafolio de Country Club, tú tienes naranja, tú tienes uva, tú tienes frambuesa, tú tienes cola, tú tienes lima y limón. Entonces, no hay como muchos sabores, muchos colores para tú elegir. Entonces, han escogido unos colores que son como bien diferenciados. Un azul y un rosado. Excelente. Ahora lo que tengo que probarlo. Muy necesario. Muy necesario. Meses. Sin Bpense hacer un lanzamiento importante. Si la marca Coca-Cola tiene algún tipo de iniciativa. Y la verdad es que bienvenido sea. Yo creo que llega a año. Sí, yo acudí a meses para no pecar. Exactamente. Así que, nada. Vamos a agradecer a nuestros amigos de Grupo Ramos y este producto Sirena Go. Esta nueva forma de comprar por estas innovaciones al instante. Al retorno venimos con Erika Valenzuela. Vamos a hablar de publicidad. Gracias.